Es un experimento sencillo que se repite a menudo en colegios y exhibiciones científicas. Se mezcla nitrógeno líquido a temperatura gélida con agua caliente. Dos elementos que no generan una reacción química al juntarse, pero sí una reacción física. Primero va a cambiar del estado líquido al gaseoso. Una misma cantidad de nitrógeno en estado líquido va a ocupar muchísimo menos volumen que en estado gaseoso. Esa es la reacción esperada, pero ayer algo falló. Desde el punto de vista físico apuntan a que el nitrógeno aumentó de volumen muy rápido y que quedó atrapado en el bidón sin un punto por el que poder salir. Al pasar el estado gaseoso se va a expandir. El gas no ha podido escapar del recipiente y lo ha hecho de manera más violenta de lo que era esperable. Al no encontrar un punto de fuga o al no ser lo suficientemente grande como para canalizar ese aumento del volumen, el recipiente explotó y fue esa explosión la que causó las heridas. No se trata de quemaduras ni se trata de inhalación de humos tóxicos, sino simplemente el impacto con elementos que, digamos, que debido a la explosión impactaron mecánicamente. 18 personas resultaron heridas. Todas evolucionan bien, incluida una niña de 5 años que está estable y no se teme por su vida. ¡Gracias! ¡Gracias!